La señora Anducha María, la ex integrante de RBD, acudió a la Basílica de Guadalupe para cantarle a nuestra patrona de México el tema Señora, Señora. Con gran respeto y sentimiento hizo gala de su voz mientras un gran número de seguidores la observaban desde las bancas. Así es, al terminar la grabación de las mañanitas a la Virgen de Televisa, Monterrey. Eso fue lo que compartió con nuestro compañero Salvador Ruiz. ¿Qué representa cantar este tema a la Virgen de Guadalupe? Pues la verdad es que es la primera vez que, bueno no, alguna vez con RBD cantamos también en la Basílica en México. Pero esta vez fue como diferente, me invitaron y bueno a mí esta canción siento que dice muchas cosas, ¿no? Y para una madre, que bueno, pues la Virgen es eso para todos los mexicanos, ¿no? O bueno, al menos para la gran mayoría. Y por eso es que decidí cantar esta canción. Muy bien, ya veremos el especial de las mañanitas a la Virgen ahora en diciembre, ¿sale?